No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti Cómo olvidarte No existe en el día un momento que no piense en ti No existe en el día un momento que no piense en ti No existe en el día un momento que no piense en ti No existe en el día un momento que no piense en ti No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti Cómo olvidarte Te daño tu caricia, tus besos me hacen feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Que me vuelve la vida Dija de los siete madres Para llegar aquí Te escribiré Quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote ¡Eh! 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 ¡Gracias!